¿Qué onda? Ya llegué para que te diviertas y te rías. Yo soy José Macías, por si aún no me conoces. Y pues el día de hoy me siento contento de estar en un nuevo video con ustedes. Hoy les traigo el story time de la vez que fui víctima de la picadura de un alacrán. Sí, así es. Les voy a contar aquella ocasión en la que me picó un alacrán y pues en la que tuve mucha suerte, ¿no? Porque pues sigo aquí y hoy les puedo contar esta bonita, conmovedora y familiar anécdota. Para comenzar, básicamente los voy a tener que poner en contexto. Nos vamos a remontar por aquel lejano año del 99, me parece. Así que pues básicamente en aquel tiempo mi familia se había mudado a una colonia relativamente nueva en la que pues ya estaban unas casas listas y otras ya estaban construyéndolas y por ende había como muchísima maleza todavía, mucha vegetación, había árboles. Ya saben, y pues había como que gran cantidad de animales, de insectos, de pues plagas y pues como esos animalitos que a veces son venenosos, ¿no? Y pues en aquel entonces obviamente yo era un bebé y en esos días mi familia sufría mucho como de infestaciones en la casa debido a que se metían como insectos. De hecho tenían que fumigar constantemente porque había como muchos alacranes, arañas, tarántulas, como cien pies y ese tipo de insectos así muy venenosos. Y pues básicamente un día cualquiera era como temprano en la noche, no sé si a las 8 o 9 de la noche. Y pues a mi mamá siempre le ha gustado como que hacer los deberes del hogar todo el día prácticamente y ya en la noche se ponía como que a lavar la ropa y me cuenta que en esa ocasión pues yo estaba gateando como cualquier bebé, ¿no? Así curioso, explorando por la casa. Y ella me cuenta que en un momento en que iba y venía vio que yo estaba como jugando con algo y lo seguía así como que con mi dedito. Y pues ella como que pues pensó que yo simplemente estaba de curioso, ¿no? Ahí investigando algo por la casa. O sea, cuando dice que sale al patio a tender la ropa y cuando estaba atendiéndola escucha como que un grito y de repente escucha también que comienzo a llorar. Y en eso pues se asusta y corre a buscarme y dice que me encuentra como a un ladito metido así como en uno de los sillones de la sala y se da cuenta que él junto a mí en el piso estaba como un alacrán medianito, no sé, supongo que no era pues no era tan grande pero sí estaba como medianito y en ese momento sí fue como que se asustó, ¿no? Y en esa ocasión mi mamá estaba sola debido a que mi hermano se encontraba en la preparatoria y pues como mi papá en ese entonces era militar se encontraba pues como que en la zona militar obviamente, no sé, y estaba pues ocupado. Pero mi mamá se comenzó a asustar y como que no sabía qué hacer y en ese momento como que entró en pánico, ¿no? Y me abrazó y ya fue como de no, te picó un alacrán y ella solo como que me veía el dedito así, ¿no? Y dice como que veía como que yo lloraba y como que veía mucho mi dedito porque pues me dolía obviamente. Y dice que afortunada y coincidentemente en ese momento iba llegando mi papá porque ya había salido de trabajar y sí fue como que bien impresionante, ¿no? De que dijo no, cuando acabas de llegar, me has salvado, me siento bendecida. Y dice que inmediatamente lo que hicieron fue salirse corriendo y en ese momento como no le habían pagado todavía a mi papá pues era como muy complicado tomar algún taxi, ¿no? Porque incluso hay una anécdota en la que mi mamá me cuenta que cuando salieron corriendo pues asustados pararon un taxi y el señor se acercó y ya les preguntó, ¿no? Que a dónde iban y mi mamá le dijo Disculpe señor, lo que pasa es que a mi hijo de un añito le acaba de picar un alacrán y estamos muy asustados pero no tenemos dinero por el momento no sé si nos podría llevar al hospital. Y que el señor como que ni siquiera la dejó terminar, le dijo No, 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 no me digan nada, eso no es negocio para mí No, 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 busque otro taxi Que solo arrancó y se fue Sin embargo tuvieron la suerte de que otra persona sí los quiso llevar a una de las clínicas más cercanas de donde vivíamos y quedaba como unos 10 minutos en auto pero para nuestra mala fortuna la persona encargada de la farmacia no se encontraba y la esposa de esta persona nos comentó que podíamos ir a otro consultorio cerca de ahí a unas calles pero cuando fuimos también resulta que este doctor no tenía el antídoto para picadura de alacrán entonces fue como que mis papás ya estaban desesperados y asustados pero en ese momento pues lo único que pensaron fue en Es momento de irnos al hospital central, ¿no? De toda la ciudad, vámonos y pues dice que volvieron a preguntarle a un taxista al fin nos pudo llevar y ya llegamos al hospital principal pues de nuestra ciudad y en ese momento mi mamá ya estaba como que llorando y bien preocupada, asustada No, ¿qué va a pasar? Mi bebé, ayuda, doctor Mi papá notó como que esta preocupación excesiva y normal, ¿no? de mi mamá pero dice mi mamá que mi papá se metió solo conmigo y con el doctor al consultorio y mi mamá se quedó pues como afuera esperando, ¿no? Ya salió mi papá como a los 10-15 minutos y le dice a mi mamá ¿Sabes qué? El bebé ya está bien le acaban de inyectar el antídoto solo que el doctor dice que lo va a dejar en observación como 20 minutos para ver que pues esté mejorando y ver que le hizo efecto pues el antídoto, ¿no? y que todo esté bien y mi mamá como que ya se tranquilizó y fue como Ay, no, gracias, Dios mío, ya me siento más tranquila Y sí, efectivamente como a los 15-20 minutos yo salgo así como que en los brazos del doctor y ya le explica a mi mamá y le dice Ay, señora, ¿usted es la mamá de este bebé? Ah, lo que pasa es que pues fíjese que básicamente su esposo me comentó sobre su preocupación y que venía llorando y muy asustada y la verdad es que yo le comenté a su esposo que el veneno de este alacrán no le había hecho afecto a su bebé y realmente no hubo necesidad de ponerle ningún antídoto pero le dijimos eso para que se tranquilizara De hecho, ni siquiera tiene síntomas y ni siquiera va a tener secuelas de absolutamente nada porque su bebé está tranquilo y en excelentes condiciones de salud Entonces dice mi mamá que se quedó como de ¿Qué? Como que hizo poker face, ¿no? Y fue como de ¿Qué? 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 ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que a mi bebé? ¿Qué? ¿Que a mi bebé? ¿Qué? ¿No le pusiste nada? Y ya fue como que pues un alivio muy grande, ¿no? Como que para mis papás pero en ese momento sí fue como que una pequeña mentira que le tuvieron que decir a mi mamá para que se tranquilizara porque ella pensó que incluso yo podría irme con Diosito otra vez, ¿no? Y yo así de Bueno, ni siquiera aprendí a hablar ni a caminar pero bueno, adiós, me voy, no sé Y pues ya básicamente después de eso sí me quedé un ratito como que en la observación y me dieron de alta y pues prácticamente esa fue la anécdota de aquella vez en la que me picó un alacrán Ni siquiera yo me acuerdo, pues tenía un año de edad, ¿no? Pero sí fue como un suceso que para mis papás incluso fue muy preocupante y terrorífico, ¿saben? Porque pues yo era como que un simple bebé y creo que ya fue todo por la historia del día de hoy Espero que mínimo los haya entretenido No tengo muchos detalles porque incluso ninguno de mis papás tampoco recuerda muy bien Eso ya fue hace 23 años más o menos Solo ha quedado como una anécdota que le cuento a todos mis amigos y siempre es como de Ay, ¿no te pasó nada? Y yo no Y como de Ay, bueno, tómate un vaso con veneno a ver si es cierto No, no es cierto Pero pues sí Espero que les haya gustado el video del día de hoy No duden en dejarme sus comentarios abajitos si les han llegado a pasar alguna experiencia similar o si tienen alguna anécdota que contarme También pueden compartírmela Yo los voy a estar leyendo Y pues sí, básicamente es todo por el día de hoy Espero que se les hayan pasado bien Y yo me despido Nos vemos en la próxima Yo soy José Macías ¡Adiós!